¿Qué puedo hacer para alargar la vida de mi motor? Bueno, definitivamente hay muchas formas. Una de las principales es cambiar el aceite, bueno, utilizar aceite de buena calidad. Eso es lo importante, cambiar el aceite cada que el fabricante recomiende. Aparte de eso, es importante también utilizar un filtro de aire, darle el mantenimiento preventivo, un filtro de aire que esté limpio, que permita, por ejemplo, el paso libre del mismo hacia el motor, el combustible que tiene que ser de buena calidad o simple y sencillamente el que especifique el fabricante del vehículo. Aparte de eso, llevar su plan de mantenimiento. Como aquí tenemos tanto stop de vehículos, hay de tantos años, entonces hay que ver de qué tipo de vehículo es, si todavía se calibran las válvulas, si no se calibran las válvulas, si hay que atemparlo porque tiene distribuidor, si no tiene distribuidor y obviamente pues de acuerdo al tipo de vehículo establecer el mantenimiento preventivo correcto. De esta forma vamos a alargar la vida útil del mismo. ¿Cada cuánto puedo cambiar las bujías de mi carro? Las bujías del vehículo se tienen que cambiar de acuerdo igual al tipo de vehículo que tengamos. Recuerde que realmente nosotros tenemos vehículos de generalmente tienen en Tegucigalpa o en toda Honduras de repente desde los 90 hasta para acá y incluso hasta más viejos. Pero vamos a asumir que estamos hablando de vehículos desde los 90 hasta la fecha. Entonces, si es un vehículo de esos, de los un poquito más viejitos, tenemos que utilizar bujías y esas se recomienda cambiar cada 10.000 kilómetros. Regla de oro, cada 10.000 kilómetros y se tiene que respetar este tipo de mantenimiento. Pero en los vehículos más nuevos, más actuales, obviamente de la fecha se utiliza un bujía de iridium, bujía de platino, aunque esta generalmente lleva una especificación desde 100.000 kilómetros, 50.000 kilómetros hasta 150.000 kilómetros. Esto va a depender de la calidad de la bujía, va a depender del tipo de vehículo y obviamente de las reglas que el fabricante especifica para el mismo vehículo. Gracias.